Bien, amigos, y hoy es jueves, jueves 13 de junio, el día más esperado por nosotras y sé que por muchos de ustedes en las últimas semanas. Y esto es porque hoy vamos a dar inicio con el viajero del tiempo, que es una sección en donde vamos a poder conocer mucha de la historia a nivel mundial en nuestro país, pero de una manera muy interesante, como les hemos venido diciendo a lo largo de estos días, hasta con un poco de fantasía, ¿verdad? Para poderla digerir mejor. Es más, profesores de estudios sociales, maestros de escuelas, díganle exactamente, pongan a sus alumnos y les dicen, vean, tienen que ponerle mucha atención a la sección el viajero del tiempo. De hecho, vamos a estrenar la sección hablando de la segunda guerra mundial. Hay muchos detalles de cómo nuestro país participó que a lo mejor ni por aquí se nos había ocurrido, como, por ejemplo, que Costa Rica fue uno de los primeros en declararle la guerra a Hitler. Vean, y de los campos de concentración, ¿quién diría? Sí, campos de concentración aquí en nuestro país, o barcos nazis que fueron bombardeados frente a las costas de Punta Arenas. Yo creo que eso nos va a sorprender muchísimo de tan pacíficos nosotros aquí, ¿verdad? Las suizas centroamericanas, ¿verdad? No, 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 mire, tuvimos nuestros momentos también en donde nos arrollamos las mangas y íbamos dispuestos también a combatir contra un ideal de mundo que no compartíamos con Alemania. Pero todo esto lo vamos a aprender de una forma mágica con nuestro compañero Mario Alfaro. Señoras y señores, esto es El Viajero del Tiempo. El Viajero del Tiempo Gabriel García Márquez escribió La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Recorreremos todo Costa Rica. Viajaremos a través del tiempo para recordar, conocer y aprender de esos personajes y hechos históricos que han dejado huella en nuestro país. Aquí, en Punta Arenas, la Segunda Guerra Mundial dejó historia así como lo escucha en este paisaje. En 1941 habían dos embarcaciones, un barco alemán llamado Eisenach y un barco italiano llamado Fela. Estas embarcaciones quedaron atrapadas durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Costa Rica en primera instancia se había declarado como un país neutral. Pero los problemas no dejaron de pasar. Con el paso del tiempo, el gobierno de la República, don Calderón Guardia, tenía informes de que ambas embarcaciones tenían armas. Armas de eso, que intentaban bloquear el puerto del Pacífico. Y no solo eso, sino que además se comunicaban a través de señales de luz con submarinos alemanes que aparentemente estaban cerca de nuestras costas. Ante esta situación y por las presiones de los países aliados, entre ellos de Gran Bretaña, el gobierno tomó la decisión de capturar ambas naves. Pero mejor, recorramos el tiempo y veamos los hechos que sucedieron en Punta Arenas en 1941. La invasión de Alemania a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, iba a marcar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los hechos históricos que ha provocado los mayores crímenes contra la humanidad. Y este hecho llegó a las costas de nuestro país, al Pacífico, a Punta Arenas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, dos barcos de ley se refugiaron en el puerto de nuestro país porque Costa Rica se había declarado como un país neutral. El Fela de Italia y la Eisenach de Alemania se convirtieron con el paso del tiempo en un paisaje típico puntarenense. Pero la mañana del 31 de marzo de 1941, los puntarenenses y el país entero iban a quedar sorprendidos con un hecho inusual. Ambas embarcaciones, el Fela y el Eisenach, se autodestruyeron. Explotaron al mismo tiempo, en el cumplimiento de la orden de Adolfo Hitler de no permitir la captura de ninguno de sus barcos que se encontraran lejos de sus aguas territoriales. Las tripulaciones agarraron los barcos y quemaron todo lo que tenían. Abrieron las vías para que entrara el agua y así se hundieran más rápido las embarcaciones. Mientras ellos cantaban himnos nazis y fascistas, para posteriormente salir a la playa puntarenense nadando en botes. A las autoridades no les quedó más remedio que trasladar a todos los alemanes e italianos de las embarcaciones a la penitenciaría central de San José. Posteriormente, durante el juicio, los capitanes de ambos barcos asumieron totalmente la responsabilidad de todo lo acontecido. La historia de estos hechos quedaron plasmados gracias al ente de don Julian Weston, un corresponsal extranjero radicado en nuestro país, que dejó un legado documental de gran valor a la sociedad costarricense. El barco alemán Eisenberg llegó a nuestro país el 1 de septiembre de 1939, al mando del capitán Gerhard Lohres Strzok. Este navío fue fabricado en Bremen y tenía una capacidad de 4.177 toneladas. Prácticamente, realizaba una ruta entre la India y América del Sur. Llega a nuestro país, transportando cemento y maquinaria pesada. Mientras que el barco italiano Fela, a cargo del capitán Gabriel Locatelli Gabrielli, llega a nuestro país el 5 de junio de 1940, con pasajeros, mercadería variada y principalmente bloques de mármol. Un barco con una capacidad de 6.072 toneladas, hacía una ruta entre Italia y el Pacífico estadounidense. La guerra se encontraba en su máximo apogeo. Y aquí en nuestras costas, este incidente iba a traer consecuencias nefastas. Definitivamente, una nota recibía el 28 de mayo de 1941, establecida entre otras cosas, que los países del eje iban a tomar represalias contra Costa Rica. Y así fue, el 2 de julio de 1942. El barco bananero San Pablo, que estaba anclado en el Muelle de Limón, aparentemente fue torpedeado por un submarino nazi, ocasionando la muerte de 24 costarricenses. Al día siguiente del ataque, se detuvieron en su mayoría a los alemanes, descendientes, algunos italianes, españoles y japoneses. En la capital, se construyeron dos campos de detención, en donde se les encerró y posteriormente se les expulsó del país a un campo de detención en los Estados Unidos. Nos encontramos en los restos del Pela, el barco que se autodestruyó durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué pasó con el barco alemán? Bueno, una empresa norteamericana lo rescató en noviembre de 1941. Nuestro periodista Waston se hizo presente. Sus fotos le dieron la vuelta al mundo. Periódicos y revistas publicaban el rescate del barco nazi en Costa Rica. En la actualidad, en Punta Arenas, esta es una visita turística obligatoria. Ese barco es un atractivo para los turistas, es un atractivo que inclusive se puede ver desde la costa de Punta Arenas. Si apreciamos hacia el mar, está a media milla aproximadamente de la costa, donde cuando salimos nosotros a las islas, a los diferentes destinos, es una parada obligatoria. Le contamos un poquito de la historia al turista, para que sepan un poquito de la idiosincrasia del porteño y de lo que tenemos en Punta Arenas como atractivo turístico. Las presiones de los alemanes fueron tantas que obligaron al gobierno de Calderón Guardia a terminar rotundamente con la política de neutralidad que hasta ese entonces abrigaba Costa Rica. Nuestro país formaría parte de los países aliados y se convertiría más adelante en la primera nación de América en declarar la guerra a la Alemania de Hitler. Viajamos por el tiempo en Punta Arenas, historia de la segunda guerra mundial que dejó huella en nuestro país. Viajamos. 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 Viajamos.